La Secretaría de Bienestar tampoco puso en marcha filtros ni medidas sanitarias en contra de este padecimiento, sino hasta pasado el mediodía, a pesar de que diariamente atienden a poco más de 500 personas y que ahí laboran poco más de 300 personas en las diversas dependencias. En contraste, desde muy temprano, en las oficinas y diversas dependencias del gobierno estatal, empezaron a repartir gel antibacterial y las personas que ofrecían algún servicio y que presentan cuadros gripales, portaron sus respectivos cubrebocas.